He sido pastor de la misma congregación por más de 22 años. ¿Y quieres saber qué causa problemas en la iglesia? Absolutamente nada más que confundir el Evangelio. John Stott dijo que el diablo perturba a la iglesia tanto por error como por la maldad. Cuando él no puede atraer a los cristianos al pecado, él los engaña con una falsa doctrina. John Perkins ha dicho algo está mal en la raíz del evangelicalismo estadounidense. Yo creo que hemos perdido el Evangelio, el poder reconciliador de Dios, que es exclusivo del cristianismo. Y hemos sustituido el crecimiento de iglesias. Hemos aprendido cómo reproducir la iglesia sin el mensaje. Amigos, los escándalos morales que involucran sexo y dinero empañan el testimonio de una iglesia. Las horrencillas familiares pueden desgarrar una iglesia. El chisme y la envidia, la mundanalidad y el egoísmo pueden desgastarla. Pero enseñar un falso evangelio la mata desde su centro y núcleo. Establece todo el curso de forma incorrecta. Sus datos están sucios. Sus suposiciones son erróneas. Su material es incorrecto. Entonces, si realmente quieres causar problemas a una iglesia, comienza a enseñar un evangelio diferente. Una iglesia confundida cerca del evangelio es como un conductor ciego o de Uber. Es como un historiador olvidadizo. Es como un artista daltónico. Una iglesia confundida cerca del evangelio es peor que ser inútil. Es una salida de emergencia bloqueada. Es un ascensor al infierno. Pastores, esta es una de las razones por las que debemos seguir predicando el evangelio. Tenemos que asegurarnos de que el próximo hombre que contraten después de nosotros esté al menos en lo correcto sobre el evangelio. Porque todos aquí deben saber y entender claramente el evangelio. Debemos seguir predicando el evangelio. No sé si Jason contará la historia mañana por la mañana, pero Martín Lutero, cuando una vez se le preguntó por qué estaba predicando sobre la justificación solamente por la fe, por vigésima vez, él dijo que era debido a que las personas no lo recordarían después del siglo XIX. Continúa predicando el evangelio. Necesitamos perseverar en la verdad y estar seguros de perseverar en la verdad. Y no permitir que nuestra predicación sea sutilmente transformada en un evangelio diferente. Esto puede ser sutil. Puede que no neguemos abiertamente el evangelio, pero podemos ignorarlo. Podemos suponer, bueno, todos aquí han escuchado el evangelio. Incluso los que no son cristianos lo han escuchado mil veces. Voy a continuar y predicar sobre cosas más importantes. Oh, hermano, si ese es tu espíritu antes de predicar, cuando planificas una serie de sermones o cuando estás trabajando en un sermón, revisa tu corazón y revisa tu Biblia. Confiesa honestamente a tus compañeros ancianos que estás enfrentando eso y llámalo como es. Es una tentación. Y es una tentación que no hará ningún bien a la congregación que el Señor te llamó para pastorear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!